Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a aprender a hacer estos efectos de olas utilizando Dynamic Paint de la forma más sencilla posible vamos a borrar el cubo, vamos a agregar un plano vamos a agregar una esfera una U-Sphere vamos a moverlo por aquí, vamos a ubicarnos de este lado a este vamos a aplicarle un Shade Smooth al plano tenemos que aplicarle subdivisiones le damos en modo edición, clic derecho subdivide y acá podría ser más o menos unas 40 veces eso depende de la calidad de los efectos en el agua que se quiera generar después le damos también Shade Smooth con clic derecho y vamos aquí a la parte de... bueno, vamos a hacer material primero a este vamos a aplicar un material que puede ser por ejemplo este, Glossy BDF acá vamos a cambiar un poco el reflejo vamos a colocar amarillo por ejemplo y acá vamos a aplicar otro material más que para simular el agua de forma rápida va a ser Glass a este vamos a ponerle también acá Rowness, más o menos como por ahí vamos a ir acá a la parte de Shading vamos a ir a la parte de Mundo y vamos a agregar una Environment Image Environment Textile vamos a conectar esto con esto donde estábamos ok, listo entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a seleccionar el plano propiedades físicas vamos a seleccionar Dynamic Paint en este caso va a ser un canvas le damos a agregar canvas y este va a ser el tipo va a ser olas seleccionamos acá nuevamente la esfera le damos otra vez Dynamic Paint este va a ser un brush agregamos un brush y acá lo único que tenemos que hacer es con Space comenzar la animación y mover la esfera y acá vemos que ya se están generando los efectos así que bueno eso sería todo muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente video semanal hasta luego